¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo, ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los 5 rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender, jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. Pinta el árbitro y el balón en juego. ¡Pinta el árbitro y el balón en juego! ¡Pinta el árbitro y el balón en juego! ¡Pasa en profundidad a Estuani! ¡Pasa la pelota hacia atrás! ¡Abre el campo! ¡Cristóforo! ¡El Girona trata de crear juego! ¡Un balón largo buscando amplitud! ¡Y la defensa mantiene el tipo! ¡Gran juego de toque! ¡Balón en largo! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Qué buen juego de pies! ¡Rasgrueva el disparo! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! Y marcan el primer gol. Posicionamiento perfecto, ocasión ideal y respuesta maravillosa. Lo que acabamos de ver es preocupante. Es que no puedes dejar sola esa zona del área. No sé qué habrá sido. ¿Es un problema de comunicación? ¿Un error táctico? Pero el entrador va a tener que mejorar mucho a Estuani. ¡El partido se reanuda con el 1-0! Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Busca una buena jugada! ¡Consigue salir! ¡Menudo disparo! ¡Se les había cortado la respiración! ¡El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro! La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. ¡No ha podido meter ese balón entre la defensa! Vio el pase que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡El saque de banda! ¡Grantísimo control! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Otra combinación! ¡Y el balón se pasea muy cerca del área! ¡Esto huele a contraataque! ¡Bernardo! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Eso es saque de banda! ¡Cristóforo! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Ahí va el disparo! ¡Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria! ¡Me encanta este jugador! ¡Ha visto una ocasión clara! ¡Y ya está! ¡Disparad! ¡Busca una muy buena jugada! ¡Pase largo hacia adelante! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Qué buenas combinaciones estamos viendo por esa banda! Sí, están multiplicando mucho sus opciones de juego En el fútbol moderno hay una cosa importante Y es que se espera, lógicamente, que los laterales Además de subir, de hacer esa ida y vuelta Hagan más cosas Bueno, pues eso es lo que necesitan ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡Cristóforo! ¡Luna! La pelota encuentra bien a su destinatario ¡Y le vuelve el balón al centro! ¡Quiere subir el ritmo! ¡El árbitro acaba de pitar! ¡Y señala el camino de los vestuarios! ¡Se han medido de cerca los dos equipos! ¡Aunque uno de los dos con más acierto! ¡La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida! Parecen algo negados de cara al gol Pero están jugando bien, ¿eh? Tampoco han tenido mucha suerte Y por eso van por detrás del marcador Estoy seguro de que aún podrán remontar Y el balón vuelve a rodar Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador ¡Cristóforo! Carga con todo por la izquierda ¡Luna! ¡Cristóforo! ¡Está bien! ¡Es Duani! ¡No! ¡No me cuenta! Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte ¡La bombea fuera de peligro! ¡Decide mandarlo hacia adelante! ¡Cristóforo! Ya vio que la defensa no está por la labor De tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo Para que no te ganasen la espalda? Tal vez Pero la ejecución tiene que ser perfecta Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto A la capacidad del rival De iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos Y bastantes, además ¡Balón para Estuani! ¡Avanse Estuani! Podría haber sido la gran jugada individual Estaba dispuesta a redondear su carrerón Con un tanto Pero no ha podido ser ¡Balón para Estuani! Esa ventaja de dos goles Le puede dar tranquilidad Hay que tener la sangre muy fría Bajo ese marcaje tan fría Que los ha dejado helados Ha utilizado su fuerza y su potencia Para evitar la entrada Y preparar el disparo a puerta Ahora deben remontar dos goles Ahora nos encontramos Con un partido muy diferente Con un equipo que lleva Una cómoda ventaja Se hace con ella Bernardo El Girona Trata de buscar esa chispa ¿Qué opinas, Julio? Más de lo mismo Lo que queda de partido Es que no veo señales En ninguno de los dos equipos De que vaya a cambiar la cosa Cristóforo Juanpe Luna Y la juega al hueco Bien Intenta buscar el centro El Girona Trata de crear juego Ahora que tiene el balón Puede crear Llega la ocasión Adentro Es un gol Una diferencia de tres goles Se antoja insalvable Señores Este equipo sabe jugar Muy bien al fútbol Y marcar goles Hacen bien las dos cosas El Chiquitaca Ha conseguido sacar Los colores El Girona Bueno Pues parece que tenemos Cambios en los dos equipos La verdad es que no puedo evitar Pensar que los cambios Llegan tarde Quizá ha perdido una reacción De sus jugadores Antes Pero no se ha producido Hacer cambios No le queda otra El resultado es de 3-0 La verdad es que la defensa Lo tenía bien controlado En esa posición Y ni siquiera le han concedido Espacio para girarse o correr La juega hacia la derecha Menudo repertorio tiene este chaval La defensa debe replegarse Balón largo a la banda El Girona Saca otro cambio rápidamente El cambio la verdad No sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo Las piernas descansadas Bernardo la manda La manda arriba Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Parece que sale de esa Centro templado Cristóforo Pero que bien le pega Cristóforo Se trastabilla Samos Sainz Pasen profundidad a Estuani Estuani Quiere jugarla rápido Hacia adelante Ahí está Es el final del partido Espero que el entrenador Tenga argumentos Para convencerles De que hay que levantarse Después de una derrota Tan clara Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Hombre, siempre es duro Digerir una derrota Como esta en casa Pero yo creo que se han Preocupado demasiado De no perder en lugar De ir a por la victoria Y eso al equipo Le ha bloqueado Yo le he visto bloqueado Y aquí finaliza La retransmisión En directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez Con Julio Maldonado En los comentarios Yo tengo ganas De repetirlo Buenas noches Gracias Siempre es un placer Trabajar contigo